Y si, yo me quedé por acá, me quedé cerca de los músicos, de los maestros, fuerte el aplauso para ellos, renovamos el aplauso para nuestros maestros que engalanan cada programa de Tango en la Bahía. Y hablando de engalanar, grandes voces, grandes voces que nos acompañan hace mucho, pero muchos años, en los comienzos justamente de Tango en la Bahía. Y hablando de ella, un fiel ejemplo es justamente Mónica Paz. Mónica Paz ¿Qué te ha sido? Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tenga el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada, nada más que tristeza y que no hay nadie que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde en la cruz de tu candado. Por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha a flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tenga el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú, todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y que tú nadie que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Rara como encendida te halleve viento lindo. Linda y fatal bebías y en el fragor del champán nunca reías por no llorar. Ven al medio encontrarte pues al mirarte yo vi brillar tus ojos en un eléctrico ardor y tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche me veremos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sentas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sentas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. De las grandes voces de Bahía Blanca, sin lugar a dudas, Mónica Paz. ¿Te quedás conmigo? Hacemos una pausa. Un aplauso. Pausa y venimos.